La calle se ha convertido en el ring predilecto de Alfredo Adame, quien ha protagonizado las peleas más campales en plena vía pública. Eso sí, ha peleado, pero no necesariamente ha ganado. Estos enfrentamientos han hecho que el actor ya sea más conocido por sus peleas que por las telenovelas en las que participo, pero sus arranques se deben al carácter tan temperamental que tiene. Ahora, cada vez que vemos a Alfredo, ya solo pensamos en patadas y escándalo. Así que aquí te van sus peleas más virales en redes sociales. 1. La más reciente pelea de Alfredo se dio hace apenas unos días, cuando el actor se hace de palabras con otro automovilista y se baja para arreglar las cosas como verdaderos machos del paleolítico a los golpes. Adame intenta cruzar la calle, pero es alcanzado por el otro sujeto que lo agrede por la espalda con un tubo. Y bueno, el actor termina, como siempre lo ha hecho, tirado en el suelo. Otra escandalosa pelea fue la que se llevó afuera de su casa. 3. Recordemos que en esta ocasión casi pierde el ojo, luego de que supuestamente fue agredido sin motivo alguno al intentar defender a una mujer que resultó herida tras la balacera que se suscitó cerca de su hogar. Bueno, pues el también DJ dijo que él intentó separar a dos personas, pero resultó ser el quien lanza la primera patada karateka. Y él terminó con fracturas en el rostro y el desprendimiento de la retina. 3. El actor tiene pleito jurado con el cazafantasmas Carlos Trejo. Todo comenzó porque Adame cuestionó la credibilidad de Trejo. Entonces solo se decían cosas feas, pero pactaron una pelea. Pero ni al ring llegaron estos dos cuando se agarraron en plena conferencia de prensa a solo cuatro días de su batalla triunfal. Trejo le aventó una botella en la cara al actor, produciéndole un corte. Nombre Trejo, pues si de eso vive de su carita. 4. Otra famosa con la que también se peleó pero no llegó a los golpes fue con Laura Bozzo, pues la cosa terminó en Laura gritándole misógino al actor y este pidiendo que la expulsaran del país por señalar que le daba asco a Alfredo Adame por incursionar en la política. 5. La última ocasión que Adame se agarró a golpes fue con una mujer y toda su familia. Eso debido a que el automóvil en el que viajaba la chica había chocado con el suyo metros atrás, pues resulta que no se quisieron hacer responsables y Adame lo persiguió. Cuando la mujer descendió del vehículo comenzaron los forcejeos, haciendo que el esposo también se bajara. Aquello terminó con Adame tirado nuevamente en el suelo. No cabe duda que Alfredo nomás no aprende y se mete en cada pelea que parece más costal de papas que DJ. ¡Suscríbete al canal!